Las tropas rusas rechazaron ocho ataques ucranianos en la región de Kursk en las pasadas 24 horas, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Ucrania recrudece su ofensiva con la intención de ocupar territorio ruso y tener una mejor posición en el caso de una eventual negociación de paz. Según los militares rusos, el ejército ucraniano sufrió en los ataques de estas últimas 24 horas un total de 75 bajas entre muertos y heridos y perdió un tanque y ocho blindados. Defensa añadió que el total de las bajas ucranianas de la región de Kursk estos días ascendió a más de 380 entre muertos y heridos y que las fuerzas de Kiev perdieron 30 blindados, incluido un tanque, seis obuses, tres morteros y nueve camiones. ¡Gracias!